Buenas, me gustaría agradecer antes de todo que sin vosotros no sería posible haber llegado a los 2.000 suscriptores como hemos llegado ya y como lo prometido en deuda dijimos que cuando llegáramos a los 2.000 suscriptores regalaríamos la camiseta y la camiseta esto es una sudadera pero es muy parecido a esto para que veáis como queda el logo en lo que es impreso en el tejido yo llevo cuatro años ya con este tipo de camisetas y la verdad que la hacen como un buen material y tiene muy bien el guante después de cuatro años y muchísimos lavados porque es una camiseta que me pongo mucho porque me gusta todavía sigue el dibujo ahí intacto como hicimos en el otro vídeo esto será el sorteo lo haremos por los comentarios que hagáis en este mismo vídeo y esas camisetas si queréis acceder a poder comprarlas en mi perfil de youtube tengo el enlace de la página que es la página en la tostadura yo esa página se encarga de hacer todo lo que es la logística de el trámite todo el fabricar la camiseta el envío la gestión del cobro y todas las cosas se encarga la misma página en la tostadura yo en cada artículo me puedo sacar unos dos euros o un euro dos euros como mucho diría yo eso es por si queréis entrar y comprarlas podéis entrar y por lo menos ver los logos y eso que hay porque a mí me resulta gracioso y quedan chulos en fin no me enrollo más y que ya está dejar un comentario por ejemplo para generar comentarios vamos a hacer una pregunta fácil y típica qué vehículo qué marca de vehículo creéis que es más fiable a la hora de que nos dé dolores de cabeza o se estropee con algún tipo de avería bueno espero vuestros comentarios y nos vemos en 14 días queremos el sorteo sobre los comentarios del vídeo y mucha suerte espero que os toque nos vemos en el siguiente vídeo un saludo